¿Qué tal, eufóricos? Ya estamos aquí, de bote pronto, en esta sección que tiene mi amigo Maléctitum. ¿Qué nos tienes esta semana? Pues bueno, esta semana está súper buena, porque de bote pronto, France Football dio el Balón de Oro histórico, y de bote pronto, quiero que me digan si están de acuerdo, a quién quitan, a quién ponen, o a quién apoyan. ¿Y cómo quieren? ¿De atrás para adelante o de adelante para atrás? Entonces, díganme. De atrás para adelante. Como se empieza, así se empieza la alineación del portero. La verdad, les anticipo que es rara, es 3-4-3, pero bueno, arquero, la araña negra. El araña. Totalmente de acuerdo. Pues yo, digo, de los videos que hemos visto y todo, también se hace un portero extraordinario, ¿no? Digo, estaba competido ahí, estaba con Neuer, estaba Geeker, estaba Buffon, estaba Banks, estaba Dinosov. Dinosov, es que sí. Sí, 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 había una cantidad de porteros, pero... Creo que es el más emblemático. No estaba Zeb Mayer, no estaba Khan, no estaba Tazaev, no estaba Jorge Campos. No, tampoco. Ni tampoco, ni tampoco Ochoa. No, pero este... Bueno, yo creo que es una leyenda. Y por lo que hemos oído, lo que hemos leído y los videos que hemos podido ver, pues él se hace que un portero extraordinario, por eso el mote, ¿no? Sí. La araña negra, pues yo me... Estoy de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo, mejor votemos. Sí, para alguien que nadie que nadie de nosotros lo vio y que votemos por él es porque es algo extraordinario. Tú sí lo viste hasta en vivo, ¿no? Ha quitado. Sí, estuvimos en la tele de Blanco. Antes de que se vistiera de negro. Por eso era negro, no porque se vistiera de... Para ahí, jugaba con gorra, y aparte. Sí, con una boina. Sí, sí, de acuerdo. Bueno, ahora vamos. Sí, sí, está. De acuerdo totalmente. Emblemático que es. Está bien. 100 más 1 con Yashin. Bueno, ahí va la primera controversia, Cafú, en la defensiva. Bueno, te voy a decir los tres. A ver, Cafú es el derecho. Híjole. Sí, derecho es derecho el Cafú. Híjole, híjole, híjole. ¡Ay! Muy buen jugador, emblemático, leyenda con Brasil, la cantidad de partidos que tuvo. Ay, pero bueno, es... Es genial. No se me hace como para ser el mejor jugador todos los tiempos de lateral derecho, ¿no? ¿Cuántos mundiales ganó? O sea... Cafú, el 2002. Dos. Sí, no me acuerdo. Pero bueno, a lo mejor Philippe Lamb, o... Es que... Roberto Carlos era izquierda, ¿no? Es izquierda, sí, claro. Marcelo es izquierdo. Sí, izquierdo. Por este lateral derecho que teníamos. Híjole, ahí estaba la... Ahí estaban los nominados. Sí, por ahí estaban, pero... Pues no sé. También veremos. No, yo pienso que había otros laterales derechos. Sí, yo también... Bueno, es que... Pero sí, decir... Sobre todo en los años que fue... En potencia, por decir, en el... Sí, ni siquiera cuando fue campeón del mundo, ¿no? ¿Quién fue campeón? ¿Quién fue campeón de defensa de ese lado? ¿El capitán? No. ¿Escafú? No, el capitán fue... No, 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 no. En el 1970, que fue campeón pelea aquí en México. Ah, ¿no estaba Carlos Alberto? Carlos Alberto, por eso digo. Es que él merecería un poquito más, por... Fue. Sí, pero es complicado. Bueno, digamos, quedamos en veremos eso. Yo no soy tan... No tan mal. Paul Breitner no era lateral. Es más, el mismo... Briegel. Sí, Briegel es bueno. Sí, Briegel. Ahí teníamos... Yo creo que el brasileño que mencionas de México 70 lo hubiera dado fácil. Sí, Carlos Alberto. Sí, fue de... Sí, totalmente. De los que ya ves que metió el gol del presidente. El pase de Pelé, ¿no? De Pelé, sí. Para el gol del presidente. El 70. Y jugaba. Y si no, a Filipe Lamb, antes. Hay amigos muy jóvenes, pero el gol del presidente se supone que porque el presidente de Brasil había pronosticado el 4 a 1 contra de Italia, Brasil contra Italia, iban 3 a 1 y por eso se supone que el gol del presidente fue el de Carlos Alberto, porque a pase de Pelé metió el cuarto gol para cumplir el pronóstico presidencial. Sí, aparte de un pase milimétrico perfecto. Yo pondré a él, yo pondré a él por lo que representó en ese momento. Yo pondré a Carlos Alberto y luego a Filipe Lamb y ya después a... Sí, sí, sí. ¿A Cafú? ¿A Cafú? Sí. Bueno, entonces vamos al que sigue, central, ganador. México, poco debatible, pero Franz Beckenbauer y Kaiser. No, yo ahí sí estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. Totalmente. Un líder, un caballero de los campos, un jugador muy fino, muy exquisito, que bien iba al ataque, que podían empezar a organizar el juego desde atrás. Sí, sí, era el líder, como dices, o sea, de la defensa y de hasta del mismo equipo. Y teniendo competencia, no sé, como Maldini, sigue siendo el Loren Blanc, etcétera. Pues sí, para que más por eso es el Kaiser. Sergio Ramos, para ese. Sergio Ramos. Vamos a decir Rafa. Rafa Márquez, también. A Sotti, Márquez, claro. Claro, muchos centrales, o sea, de muchas clases, muy duros. El mismo Pasarela. El uruguayo de la Juve. Pasarela, por cierto, sí, sí. El mismo Pasarela, pues sí. Pasarela. Sí, pero el Kaiser, pues es el Kaiser. Sí, no, no, se la gana él a todos. Sí, ese sí, sin duda. Y bueno, luego ahí mismo está Paolo Maldini, bueno, ya lo mencioné, pues ahí lo pusieron. Bueno, pero ahí lo está poniendo como lateral izquierdo. Y lo están poniendo como lateral izquierdo. Sí, sí, porque ahí es donde empezó. Él fue donde empezó. Que ahí va a haber más, este, ahí va a haber más polémica, porque. Ahí está Roberto Carlos. Ahí está Roberto Carlos. Claro. Ahí está Roberto Carlos, ahí está Brainer. Ahí está Marcelo. Brainer. Sí, había varios más, pero bueno, no quería ante Maldini y Roberto Carlos. Pero sí, sí le daría el. Sí le daría el voto de calidad a. Ah, y en la central también está Paresi, Kouman, no, eso es bueno. Pero sí, ahí el Kaiser. En los más centrales, sí. Sí. Sí, del lateral sí está bien. Sí, me quedo con eso. Bueno, ahora. Ahora, ¿qué quieren ver primero? ¿Los delanteros o el medio campo? Al medio, al medio. Medio campo. Medio defensivos. El medio defensivo. Mataus. Lothar. Lothar. Mateus. Lothar, Mateus. Otro cinco copas. Otro cinco copas. Campeón del mundo. Campeón del mundo con Alemania, subcampeón dos veces. Sí, sí, es cierto. Sí, sí, un jugador, bueno, obviamente del Bayern, del Inter. Eso del Bayern, jugador todo punto honor, capitán de la selección alemana. El que levantó la copa en el Mundial de Italia 90. Este, pues un jugadorazo. También un jugadorazo. Todoterreno. Terminó ya como central, pero bueno. Sí, sí, sí. Eso es lo extraño que siendo. Era contento por el de un indicio. Sí, sí, sí. Sí, empezó como medio más ofensivo. Luego fue retrasándose cada vez un poco más. Málogo defensivo. Y luego ya al final de su carrera terminó como central. Al final no era tan habilidoso, pero tenía muchísima potencia. Tenía potencia, tenía mucha visión de campo. Y sobre todo, exacto, acomodaba al equipo que era, yo creo, su principal virtud. Y llámese Klinsmann, Bremer, de Bainer, les seguían las instrucciones. Sí, no, no, no. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Luego vamos con el otro medio, digamos, defensivo. Xavi Hernández. Ese sí, es una sorpresa, ¿no? Digo, esa es toda una sorpresa. Eso es lo que te indica. De entrada yo ponía a Iniesta. Digo, en lugar de Xavi. Pero sería más, en esa posición, además en España era Busquets o Xavi Alonso. Más defensivos. Sí, era Iniesta, era más medio ofensivo. Y la verdad, la competencia de Iniesta está mucho más complicada. O sea, híjole, no, pues la verdad, sí, sí, pienso que había más medios defensivos. Xavi es un jugadorazo y siempre me ha gustado mucho su estilo. Yo pondría a Edgar Davids antes. Sí, sí, tenías a Edgar Davids ahí. O tenías un Shirea. O Shirea, yo hasta David Platt, pero no sé. No, David Platt es más adelantado. Bueno, pero... Sí, tantas contenciones, sí, un Branco, no, Branco, no, un Dunga. Dunga, claro, y campeón de Juntas. Dunga, un Dunga, quiere decir, un Frank Reichardt. Pero no, ¿de defensa central? Dunga, no, como que me acuerdo. No, Dunga era más contención. Pues yo creo que David fue el mejor, eh. David. No, a mí me gustaba más Frank Reichardt. O Reichardt. Jugadorazo, sí. Ah, sí, Frank Reichardt, sí, cierto, y era contención. Era contención, sí, Frank Reichardt. Reichardt era todoterreno. Sí, 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 jugador también con mucha clase de esa Holanda de Van Basten, Gullit y Reichardt, ¿no? Sí, bueno, de todas maneras, de Jan Mochers, de Koeman, sí, de Van Breuken. Pues yo sí, ahí difiero de Javi. Sí, 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 yo también. Sí, yo también. Jugadorazo, sí, muy bien todo esto, pero a lo mejor lo pondría en la reserva de los once ideales, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, por supuesto. Luego, pues va como el más fácil, este. Medios, medios ofensivos. Medios ofensivos. Están, bueno, ya te digo los dos, Pelé y Maradona. No, 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 sí, sin duda. Sol, mira, y aún así, está Di Stéphano. Sí. Está Cruyff, está Zidane, está Platini. Está Platini, sí. Está... Sí, sí, como diez, o sea, todos esos. Sí, sí, sí. Ahí está un Bruno Conti. Está Roberto Bayo, está Alessandro del Piedo. El mismo Pirlo. No, pero ellos dos no los podemos mover, son los... No, esos no, no, no. Muchos son buenos, pero no, no, digamos que son los... Pero es como Beke Mauer. Son leyendas. El que tiene competencia, no hay duda. De hecho, debe ser medio por izquierda Maradona, ¿no? Sí, medios ofensivos los dos. Y derecho Pelé, o sea... Sí, no más centrado. Sí, pero no, sin duda. De acuerdo. Ahora, delanteros pusieron muchos, pero bueno, ahí les va. Tres delanteros. Haciendo los tres de una vez. Dos Ronaldos. Pero no es Ronaldinho, es Ronaldo. CR, o Fenómeno. O Fenómeno, CR7, y Lionel Messi. Ay, es que está bien difícil ahí, porque por ejemplo, ahí está un... Podría estar un Distéphano, podía estar un Cruyff. Sí. Y Müller, pero Müller, el de los 70. Sí, claro, Gerard Müller, del... Eusebio. Digo, ya no va más atrás a un Joss Fontaine. Fontaine, digo, Eusebio, el portugués. Digo, el, sí, el portugués. Este... Van Basten. Van Basten. Gary Lineker. Gary Lineker. Sí, cuántos contundentes. Mismo Paolo. Paolo Rossi, sí. Mismo Paolo Rossi. Romario. Este, Kempes. Rivaldo. Kempes. Rivaldo es un poco más atrás. Sí, pero... Este... El mismo Joseph Vickant, que nadie conoce, pero es el que ha anotado más goles oficialmente. Pero, pues, sí, adelante. Te puedes ir adelante. Vickant. 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 Vickant y un Koczyk. Koczyk, sí. Vickant. 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 Ahí es que está difícil entre los Ronaldos. Yo a lo mejor me quedaba con... Yo pondría Distéfalo. Yo me quedaría con Ronaldo o Fenómeno y me quedaría con Cruyff. Y dejaría fuera, fuera a CR7. Yo con Distéfalo. ¿Y dejas fuera a quién? A CR7, sí. Sí, yo también dejaría fuera a CR7 y me quedo más bien con un Cruyff. Sí, es que sí. Sí, es también. Y yo a lo mejor hasta le quitaba al Fenómeno y ponía a Cruyff, pero... Sí, yo sí lo pongo a Cruyff, también. No, yo pondría a Cruyff con Messi y con Ronaldo. Mira, yo pondría a Distéfalo porque por épocas, yo creo que en su época no hubo alguien mejor que él. Sí, no, 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 no estamos. No puedo acordar. ¿Quién fue? O sea, este... Sí. Sí, güey, ya porque no nos acordamos de Gilla. La santa rubia. Ah, bueno, ya nos vamos atrás, ¿no? No, de hecho, ahí fue donde ganaron esta línea de delanteros, donde los más jóvenes que votaron fueron los que... Claro, claro, eso no es complicado porque las viejas generaciones, pues bueno, ya se van acabando y no tienen tanto acceso a las redes digitales donde fue la votación. Supuestamente esto fue por periodistas de los que dan el Balón de Oro, ¿no? Ajá, sí, pero yo creo que Cruyff y Distéfalo no pueden no estar. Sí, sí, yo creo que sí, pero ahí hay a quien quita, es la cosa. Yo no, digo, chiquita a CR7. O sea, a Xavi, por... Ya, pero son de posiciones... A Mateus, ¿no? Y tú le está ahí. Pero son posiciones de verdad. Ya, Distéfalo, ya. Sí, pero claro. No, porque... No, porque... No, pero es que es por posiciones. Pues como antes, que eran cinco delanteros. Sí, podría ser... No, pues yo nada más... Como están colocados, dejaría a CR7 en la banca y pondría a Cruyff. Yo pondría a Distéfalo y dejaría a CR7, sí. Sí, sí, no, yo... ¿Tú, Aqtador? Realmente también, este... A CR7 no lo considero como para que esté... Digo, más allá de que se ha ganado tantos balones que tiene, ¿no? Y de oro. Y... Pero sí, este... Lo dejarías en la banca y Toskin sería tu titular. Sí, a Cruyff. También... Sí, también estamos de acuerdo. Pues casi, casi. El resumen... En resumen, los que podríamos mandar al segundo equipo serían a Cafú. A Cafú. A Javi. A Javi. Y a CR7. A Mateus. Y a CR7. Es que fue capitán, hijo. Sí, Mateus no sé, yo creo que Mateus sí lo dejaría. Por eso jugó sin comunidades. A Cruyff. Dejarías a Cruyff. A Stéfano. A Reinhardt. A Reinhardt. Sí, claro. Es Reinhardt. Ahí sí a Reinhardt. Reinhardt. De hecho, tanto CR7 como Messi han dicho que algún jugador le aprendieron fue a él. Sí, no, Ronaldo es un jugador también extraterrestre, ¿no? También sacaron las jugadas... Y falta Ronaldinho también. También Ronaldinho. Sí, no, no, de hecho yo iba a decir Ronaldinho, pero también ya queda muy abajo, o sea... Cinco. Ya queda un poquito más abajo, ¿no? Ajá. Sí, tantos goleadores, o sea, letales. No, es un Deabo Zucker. Zucker, sí. Sí, es un... Van Basten, Müller. Sí, bueno, eh... El máximo goleador. El Panzer. Ahorita el máximo goleador de todos los mundiales. Van Basten. Klose. Klose. Klose, Miloslav Klose. Ah, y Gerd Müller. Gerd Müller era una cosa... Sí, ya en Milos también... Fuera de serie, ¿eh? El jugador con más goles en los mundiales es... Este, Miloslav Klose. No sé. Klose, bueno, pero Fontaine en uno solo. En uno solo te hizo 13. Y 11 Lineker fue dos veces Que fue goleador 6 y 6 6 y 5 6 y 5 Porque en el de Italia 90 fue Toto Sí En México 6 Y en Fueron 5 Y Ronaldo también anotó gol En cuantos mundiales 3 En 2002, 2006 Sí, pues sí, en fenómeno 2 Bueno, también otro increíble Arromario, ¿no? También porque la fiesta le ganó, pero también un jugador Increíble Chicharito también metió gol en 3 mundiales ¿No? Sí, Chicharito En el 2010, 2014 2018 3 mundiales 3 mundiales anotando gol Eso sí, está difícil Pero el matador Metió 4 en 1 Prefiero uno de esos Sí, el matador Luis Hernández Bueno, pero estamos Viéndonos muy abajo Sí, bueno Por eso Yo cuando dije Si vamos en el resto Me damos el 70% de aprobación La verdad que sí Muy difícil Muy difícil Porque bueno Sí, sí Hay una cantidad de jugadores muy, muy, muy buenos ¿No? Pero bueno Y mucho Mucho tiempo en el espectro, ¿no? Sí Además Exacto Pues está muy bien Ok, eufóricos También dejen aquí su ¿Qué opinan? Nada más Felicitaciones al Columbus Campeón de la MLS Ah, claro Por segunda vez De los jugadores de MLS Un equipo que lo iban hasta a mudar Que ya lo querían cambiar de Columbus Y todo esto Se rehizo Y ahí está en la final Y ganándole al Al siempre poderoso Al campeón Sí, el campeón Al siempre contendiente Muy bien Columbus Los deshizo en la final Primero acabó con el New England Revolution En la final de conferencia Ah, sí, cierto Fue esa final En New England Merecía Nunca ha sido campeón Y es No, se quedó también Alador Y con Bruce Arena Que también te formó muy bien el equipo Y todo Pero bueno Pues el Columbus Ahí está Felicidades al campeón de la MLS Felicidades a Al onza de oro Digo, al balón de oro Sí Sí Yo creo que va a echar su partido De campeón de campeones El Columbus contra el León Porque como ya quieren unificarlas Sí Una próxima semana hablamos de eso ¿Les parece? Sí Ok Eso y del Bueno, ya Ya la inminente Ya tomó posesión Miquel Arriola, ¿no? Ya tomó posesión Y ya dio Declaraciones muy interesantes Sí, sí, sí El pelotari Subcampeón pelotari Sí Ahí del Del Haya Life Pues bueno Ahí estamos Denle un like Y tus opiniones Que jugadores hubieran quitado Hubieran puesto en el En el once ideal Claro Es importante Eufóricos Que también ustedes participen Así que David Gracias Tantos Estefano Aunque sea del Madrid Estefano, sí Sergio Ramos Santiago Bernabéu Van a decírtelo español Ah, Sergio Ramos Oye, campeón del mundo Sí, también Puyol Iker Casillas No, 100 minutos Puyol Paolo Montero Villa Claro Orlán Sí, claro El Cachavacha Sí, sí Muy bien Pues vámonos Seguimos con lo próximo Chau 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 Chau